Hola Aquí suele haber un chalco en la parte horizontal ¡Alto! ¡Alto! ¿Te has hecho daño? ¡Alto! 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 No lo muevas por ahora ¿Qué ha pasado, tío? Ha patinado la delantera ¡Espera, Sergio! ¿Te duele el hombro o qué? No lo sé Vuelveme ya ¿Has puesto muñeca? ¿Te ha apoyado mano, no?